La Municipalidad Capitalina sancionó este lunes a los empresarios del transporte transurbano por incumplimiento de servicio. El portavoz de la Comuna Capitalina, Carlos Sandoval, indicó que la multa es de 500 quetzales por cada unidad del transurbano Eje Sur, que no circuló el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre, y que se contabilizaron 204 unidades. Si después del plazo de 30 días hábiles el prestador del servicio de transporte público colectivo urbano no ha subsanado la infracción, la Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano podrá emitir una segunda notificación declarando la terminación anticipada de la autorización de la licencia de operación. Por otro lado, pilotos del referido transporte exigen a los empresarios cumplir con los pagos de salario en fecha y el cese de despidos. Muchas veces nos hemos quedado de que nos entregan los cheques y si no somos los primeros en cambiar, pues tenemos que estar llamando para la empresa para decirle que no hay fondos y que no hay fondos. Han pasado tres, cuatro días. Al momento van seis despedidos. ¿Están corriendo? O sea, ¿cómo así? Seguimos despedidos que estamos pidiendo su reinstalación. Ellos... Con información de Manuel Hernández e imágenes de Edwin Barcián, reporta para Prensa Libre Hoy, Fernando Maxul. Gracias por ver el video.